El Tiempo es presentado por Indufesa Duit Center. Hágalo bien. Buenas noches Carlos y buenas noches. Tengan todos ustedes que nos acompañan en este inicio de fin de semana. En estos próximos tres días esperamos condiciones mayormente estables y secas, sobre todo el día sábado. El día domingo se podrían hacer presente las lluvias y chubascos con ligero aumento en su intensidad para el día lunes. Las condiciones atmosféricas serán de mucha inestabilidad para las regiones insular, oriental, también la región de la Mosquitia, en la zona central y también en el sur. Con valores muy significativos en cuanto a sus acumulados de lluvia. Esto es debido a la formación de una vaguada sobre el territorio nacional. Y ustedes en este momento quizá no pueden observar la vaguada que afectará en esos próximos días. Pero sí, esta vaguada tiene su dirección, su procedencia por parte del océano Atlántico. Y va a entrar hacia nuestro territorio trayendo condiciones inestables para este fin de semana, sobre todo para el día domingo y el día lunes. Pero comenzaremos el fin de semana quizá con cielos un poco más despejados y con bastante presencia de los rayos del sol sobre nuestra tierra. Tenemos un disturbio por parte del océano Atlántico que está un poco cerca de la región centroamericana. Se está desplazando hacia las Islas Mayores. Por parte del océano Pacífico tenemos, bueno, el día de ayer teníamos un huracán y una tormenta tropical. Ahora tenemos también un huracán y dos tormentas tropical. Karina, que era la tormenta tropical del día de ayer, se ha convertido en un huracán. Lowell bajó su intensidad y ahora es una tormenta tropical. Tenemos también a Marie, que está bastante cerca de Lowell y es una tormenta tropical. O sea que tenemos bastante actividad por parte del océano Pacífico, pero los tres van hacia mar adentro. Nosotros no nos vamos a ver afectados por ellos, pero siempre es importante estar informados acerca de esto. La fase de la luna que estamos viendo en nuestros cielos es cuarto menguante y ya para el día domingo podríamos tener la luna nueva sobre nosotros. Vamos a una breve pausa comercial y les traigo más información de las ciudades más importantes después. Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar. Indufesa Do It Center, su ferretería en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar. En Indufesa Do It Center, tiene que comprar. Aquí encontrará los mejores precios y la más amplia variedad de productos para la industria, construcción y el hogar. Indufesa Do It Center, su ferretería. Venga y visítenos. Boulevard del Norte, Antiguo Bolicentro, frente a Molino Harinero Sula. Indufesa Do It Center, hágalo bien. Conocemos ahora las condiciones de manera general para la ciudad capital el día de mañana, donde esperamos que haya un día soleado, como bien les dije, para el día de mañana comenzando el fin de semana. Tenemos lluvias un poco más intensas al final del día, ya para el día domingo y pudiendo tener más lluvias también el día lunes. Una máxima entre 32 y 33 grados y una mínima entre 17 y 18 grados centígrados para los tres días. En Comayagua esperamos cielos de muy poco nublados a nublados ya para el final del fin de semana. Con un poco más de intensidad en las lluvias para el final del fin de semana también. Una máxima de 33 grados para los tres días y una mínima entre 19 y 21 grados centígrados. En la ciudad de San Pedro Sula esperamos una mínima de 22 grados para los tres días y una máxima entre 34 y 35 grados centígrados. Cielos de poco nublados a nublados y aquí esperamos muy poca posibilidad de tener lluvia, pero sí puede llover ya para el día domingo por la noche y el día lunes con un poco más de intensidad. En la ciudad de La Ceiba también esperamos condiciones de lluvia siendo un poco más intensas para el día lunes. Comenzando el fin de semana esperamos más presencia en los rayos del sol, sin embargo podríamos tener una posibilidad de tener lluvia leve por las horas de la noche. Una máxima entre 31 y 32 grados para los tres días y una mínima de 24 grados centígrados. En Choluteca esperamos cielos de muy poco nublados a nublados al inicio del fin de semana. Ya finalizando este fin de semana esperamos tener cielos un poco más nublados y ya para el día lunes tener más intensidad en las lluvias junto con actividad eléctrica. Una máxima entre 34 y 37 grados y una mínima de 23 grados centígrados para los tres días. En Santa Rosa y Copán y sus alrededores esperamos condiciones un poco inestables, pues porque podemos comenzar el fin de semana con cielos muy poco nublados, con bastante presencia en los rayos del sol, pero con muy poca probabilidad de tener lluvia. El día domingo ya podríamos tener lluvia y el día lunes podríamos decir que se normalizarían las cosas en cuanto a las lluvias. No esperamos lluvias, pero sí cielos nublados. Una máxima entre 28 y 29 grados y una mínima de 16 grados centígrados para los tres días. El oleaje a nivel del mar esperamos en la costa del Caribe sea de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 3 a 5 pies, que a pesar que hay bastante actividad por ambos océanos, el oleaje está dentro de sus rangos normales. Esto ha sido todo de mi parte, regreso con ustedes, Carlos. Que tengan una feliz noche, un maravilloso fin de semana. Recuerden ir a Eucaristía el domingo y nos vemos nuevamente el lunes. El Tiempo fue presentado por Indufesa Do It Center. Hágalo bien. 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 adjusting настро servicios.